La Policía Municipal de Mérida dio el banderazo de inicio del operativo vacacional de Semana Santa, en la que participarán 450 elementos que vigilarán las principales calles de Centro Histórico, terminales de camiones, mercados y la zona habitacional, informó su director Arturo Romero Escalante. Durante este operativo que concluirá el 8 de abril, se dispondrán de elementos policiales realizando rondas en patrullas, en camionetas, en motocicletas, en vehículos eléctricos, en bicicletas, por todo el centro de la ciudad, vigilando que no se cometan hechos delictivos y cuidando la tranquilidad de los ciudadanos. Ante la alcaldesa de Mérida, María Fritz Sierra, el comandante detalló que también se contará con los oficiales DARE, la unidad canina K9 y además se reforzará el operativo de alcoholímetro y de vialidad, con el fin de salvaguardar la seguridad de los meridianos y turistas. Como parte de las actividades propias de estas fechas, como son procesiones, diacruces, etc., seguramente tendremos que hacer cortes a la vialidad, seguramente tendremos que hacer cierres parciales de algunas calles. Les decimos a los conductores de automóviles y les pedimos también su comprensión, que siempre privilegiaremos la seguridad de los peatones. Con imágenes de David Villalobos e información de Berli Gómez, Notivisión.